Baby no, baby no, queremos matar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo Ay, 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 party en la puerta del sol, hasta que se vaya la luz Ay, ay, party en la puerta del sol Número 5, Iván Andrés, Zorzal, número 19, Olga Carmona, seleccionador nacional, Jorge Vila Acompañador del cuerpo técnico de la selección española ¿Cómo estáis? Estábamos deseando estar aquí, celebrando con todos vosotros Esta copa y esta medalla es vuestra ¡Os la dedicamos! Gracias, gracias y gracias por todo vuestro apoyo Por vuestro cariño, por vuestra energía ¡Hoy viene el mundial! ¡Gracias! Buenas noches a todos El día de hoy es muy especial para toda España Pero también tiene una parte que es complicada para mí Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones Por momentos fue el mejor día de mi vida Y bueno, luego se convirtió en el peor Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho Sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado ¡Gracias!